Levanta tus manos, dile Señor, yo creo, van a llegar muchas vidas, Señor. Van a ser levantados enfermos en esta noche, van a ser sanados esas heridas, Padre. Van a ser sanados, Padre. Oh, gloria a Dios en el nombre de Jesús. Un grito de júbilo, un grito de tierra. Un grito de júbilo, un grito de júbilo, un grito de júbilo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 en este momento todo el pecado todo el pecado Señor Dios Dios su nombre que vive que vive gloria a Dios alegría Dios su nombre que vive hermanos hermanos cuantos creemos que el Señor está visitando cada hogar creemos hermano crees crees